Llega la última noche, hoy en el Estadio de River, la última noche de Coldplay, 10 recitales, pero la noche de anoche para recordarla por siempre. Exactamente, Charlie Alberti y Zeta Bozio se subieron al escenario para, bueno, juntos tocar persiana americana y cómo se disfrutaron estos 9 shows hasta ahora de Coldplay y como decías, el último ya previsto para las próximas horas. ¿No vamos con lo que pasó anoche? Dale, disfrutamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!